Hoy en día, millones de personas están excluidas del sistema económico, sin acceso a un empleo digno, educación ni sanidad. Según el Banco Mundial, hay más de 2.000 millones de personas que están en riesgo de exclusión social y de pobreza, y esta situación de desigualdad económica constituye una de las mayores barreras para el desarrollo humano. Sin embargo, algo está cambiando. Cada vez son más las personas convencidas de que la economía debería estar al servicio no sólo del capital, sino también de las necesidades de la sociedad y el planeta. En este contexto, están surgiendo alternativas efectivas al sistema económico actual, como por ejemplo el movimiento Bicorp, que utiliza la fuerza de las empresas para fortalecer a las personas, las comunidades y el medio ambiente, favoreciendo un desarrollo sostenible y una prosperidad compartida y durable. Las empresas sociales y solidarias, como las Bicorp, ponen en el centro a las personas y el medio ambiente. Es por eso que incorporan en su filosofía valores afines a la solidaridad, como son la cooperación, la ayuda al desarrollo, la justicia social, la transparencia, y el cuidado y la conservación del medio ambiente. Y traducen estos valores en acciones concretas, a las que cada vez se suman más empresas. Así, las empresas solidarias funcionan bajo el principio de participación democrática, que quiere decir que su estructura empresarial es participativa e inclusiva. Garantizan la igualdad de derechos y obligaciones de sus socios, por lo que quienes aportan el capital participan en igualdad de condiciones y el dinero no es un baremo en la toma de decisiones. Promueven actividades solidarias y de voluntario cooperativo. Apuestan por el desarrollo de obras sociales, destinando, sin ánimo de lucro, parte de sus recursos a proyectos sociales. Y, por último, se integran con empresas afines, que comparten sus mismos valores. Esto explica la aparición de redes de empresas solidarias. Hoy, Día Internacional de la Solidaridad, es un buen momento para sumarse al movimiento de las empresas con B de Buenas. Únete al cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!